Este video muestra cómo crear una unidad flash de recuperación del BIOS para portátiles de HP que hayan sufrido un fallo de disco duro o ya no tengan el volumen o la partición HP Tools. Primero, conecte una unidad USB vacía a un puerto USB disponible de un ordenador en funcionamiento. Localice y haga doble clic en el archivo BIOS descargado desde la sección BIOS de support.hp.com para su modelo de portátil. Es posible que Windows le solicite confirmar si desea abrir el archivo o permitir que se realicen cambios en su ordenador. Haga clic en Sí, Continuar o Ejecutar para continuar. En el asistente de Install Shield, haga clic en Siguiente. Acepte las condiciones y haga clic en Siguiente. Si se le solicita, haga clic en Siguiente para extraer los archivos temporales al disco duro local. En la herramienta de actualización del BIOS de HP, haga clic en Siguiente. Seleccione Crear unidad flash USB de recuperación y haga clic en Siguiente. Seleccione su unidad USB y luego haga clic en Siguiente. El ordenador copiará los archivos del BIOS a la unidad flash USB. Haga clic en Finalizar. La unidad flash USB será renombrada como HP Tools. Si es necesario, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana. Retire la unidad USB del equipo. Encontrará más videos de ayuda en hp.com barra Support Videos y en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra HPSoporte Spain. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡ vergüenza! Testa, llena CBS, ¡gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!